Sí, sin duda que sí, la verdad que la conectividad es algo indispensable para el turismo. Hoy el viajero elige salir muchas veces en el año y quedarse poco tiempo, y la conectividad para que eso sea es clave. Siempre hablamos del vuelo Córdoba a Posadas, que es un vuelo de una hora y media, cuando antes teníamos que hacer 18 horas. Por vía terrestre. Así que bueno, esperemos de que todo esto también le vaya dando más fluidez a Misiones, a toda su capacidad turística, y por supuesto que también sigan viniendo las líneas terrestres, sigamos sumando y abonando para que cada vez venga más gente, para que cada vez consuma más, y eso cada vez represente más trabajo para los misioneros. ¿Qué balance realiza en materia turística dentro de la provincia de Misiones? Me parece que estamos cerrando un buen año. Un año con buenos resultados, con un flujo importante de turistas que se ha hecho presente en el destino Misiones, tanto en los puntos desarrollados como en los puntos que por ahí necesitan todavía un desarrollo más. El caso de Iguazú, San Ignacio, Posadas, el Soberio, son puntos ya bien definidos, digamos, turísticamente para la provincia. Y por ahí otros puntos que necesitan todavía un poco más de impulso, en el caso de Verá, Apóstoles, Aristóbulo del Valle. Así que, pero en general en promedio estamos pasando ya el 1.500.000 turistas en la provincia, en cuanto a los arribos, 1.500.000, 1.700.000 aproximadamente. Y en el área catarata solamente ya estamos por llegar, calculamos que para la primera semana de diciembre a la fecha en la cual fue el cierre del año pasado, que fue 1.426.000. Así que vamos a estar solamente superando ya esa cifra. ¿Cómo fue el trabajo en materia de números en este último fin de semana largo en la provincia? En cuanto a los números, bueno, fue un 75% de ocupación hotelera, cerca de 21.000 arribos. La verdad que el nivel de pernocte también ha sido de 3 noches, eso es un muy buen promedio para un fin de semana largo de 4 días. Y por otro lado, bueno, el gasto turístico representa aproximadamente 900 pesos por persona, o sea, 900 pesos per cápita. Eso hace un total de cerca de 70 millones de pesos que quedaron, digamos, en el circuito del turismo durante este fin de semana largo. Así que para nosotros, en una economía difícil, con un contexto, la verdad que de mucha incertidumbre, que podamos mostrar estos resultados, para nosotros es un orgullo y tiene que ver también con un trabajo que venimos haciendo provincia, municipio, sector privado, y bueno, y que se va generando el tipo de resultados. Bueno, desde lo que es turismo, digamos, ¿qué propósitos se van a trabajar en el año 2019? Bueno, vamos a seguir afianzando el destino Misiones, primero para el público nacional, para el turismo nacional, que va a ser el turismo que seguramente más se va a mover durante todo el año 2019, y también con la expectativa ya del nuevo vuelo que va a unir Europa con Iguazú, que nos va a abrir un camino realmente nuevo, en donde no solamente el español, sino que todo el europeo, también hay que considerar la conectividad con Asia, o sea, Asia-Europa, Europa-Sudamérica a través de Iguazú, así que bueno, creo que nos abre un abanico enorme de posibilidades para que cada euro, cada dólar que pueda atraer el turismo, bueno, quede en el circuito de la economía misionera.